La cantante argentina Mika Raciati presentó su segundo disco Mil Imperios se llama. ¿Qué trata, qué desarrolla, qué ritmos dominan esta producción discográfica? Es la propia Mika quien nos va a contar precisamente. ¿Cómo estás Mika? Un gusto saludarte. Hola, un gusto para mí también. Quería preguntarte si Mil Imperios es un quiebre en tu carrera. Sí, creo que sí. Es con el disco donde más laburó, no quiere decir que en el anterior no, que en el primero no, sino como que uno busca determinados objetivos con este disco y creemos que se están llevando a cabo, entonces lo tomamos como un quiebre, un quiebre lindo y de crecimiento. ¿Qué los diferencia de previo aviso? Bueno, la verdad es que hubo una evolución, si bien todos los artistas disco a disco, canción tras canción evolucionamos, ¿no? Creemos que en este se nota muchísimo más la evolución en cuanto a la lírica, en cuanto al mensaje que queremos dar, y también en cuanto a los sonidos, ¿no? Se afianza muchísimo más lo que es el rock alternativo, que es el hilo conductor de este proyecto, y también lo que son las fusiones, ¿no? Porque es muy parte de nosotros fusionar con otros estilos y enriquecer la música lo más que se pueda, hay fusiones con tango, hay fusiones con hard rock, con rap, así que se acentúa muchísimo y ahí está muy marcada esa evolución, ¿no? Mika, ¿qué significó para vos grabar con Lula Bertoldi el tema del mito y con Telma Jardín el tema del guitarra? Bueno, con Lula la verdad que ella es un referente del rock para mí y para muchas otras mujeres u hombres también, la verdad que es una grande personalmente compartir con ella, fue algo muy lindo, también de muchísimo aprendizaje, así que te puedo decir que tengo mis mejores experiencias de poder haber hecho el mito junto a ella. Y después, con respecto a Telma, su participación actoral dentro de lo que es el videoclip de Gritar, la verdad que fue algo muy movilizante por lo que trata la lírica de esta canción, que habla de la visibilización de nosotras, de las mujeres, y bueno, ella al ser una referente tan grande para nosotras, que sea ella junto a todo su arte, todo su talento, poder estar ahí y ser la protagonista, la verdad que fue también una experiencia sumamente emocionante. Mika, en Mil Imperios tienes los tiempos, gritar, basta, ves, flores del asfalto, el mito, soy, ver para crecer, y bueno, y el tema que da origen al título del disco, Mil Imperios. ¿Cómo defines a esta producción? Bueno, en lo rítmico ya me dijiste, en lo conceptual básicamente. Bueno, la verdad que Mil Imperios lo que hace es tratar de estas miles de realidades que tenemos como sociedad, como persona, la verdad que busca interpelarnos con cuestiones que nos pasan a todos los días, que nos pasan todos los días, ya sea la meritocracia, ya sea la grieta, decirle basta a esa grieta, cuestiones de visibilización de nosotras, las mujeres, nuestros humedales, nuestra explotación de tierras que estamos viendo día a día, lo que hace este disco, la verdad es que es ahondar en esos temas. Entonces, nada, ese es el concepto de esos miles de imperios, de esas miles de realidades. ¿Cómo crees que impacta en la sociedad esas miles de realidades, o miles de imperios que ustedes reflejan en canciones y confusiones? La verdad es que a cada uno nos impacta de diferente manera, ¿no? A lo mejor lo que estoy haciendo en este disco es mostrar no solamente cómo las vivo yo, sino cómo las vivimos día a día todos, ¿no? Más como sociedad que pensar en mí, ¿no? Entonces creo que ese es el hilo conductor en cuanto a la lírica, es fijarnos en lo colectivo, cómo nos sentimos. Así que nada, invitarlos a que puedan escuchar también las letras de estas canciones. He leído en una parte que dice que las canciones que conforman mil imperios, imposibles de no escucharlas, o dejarlas de al lado, o mostrarse indiferente. Sí, la verdad es que lo que buscamos también es crear empatía en el otro. Cada uno poder escuchar una canción y generar empatía, por ejemplo, la cuestión de la meritocracia, para ahondar un poquito en eso. Deja una incógnita también de ponernos a pensar. ¿Realmente tenemos lo que nos merecemos? ¿Tenemos más? ¿Tenemos de menos? ¿Todos para hacer esta competencia a lo mejor que nos imponen de, de bueno, si trabajo muchísimo, llego a eso. Realmente arrancamos todos con la misma igualdad de oportunidades. Entonces, bueno, esa empatía no solamente está en esa canción, sino está en todas las canciones, ¿no? ¿Cómo se preparan para el show de Tarja Turunen? Bueno, con muchísima expectativa. La verdad que también Tarja es una referente a nivel ya internacional, ¿no? Si bien no hacemos lo mismo que ella, también. Una mujer al frente, con fuerza, con todo lo que implica su banda, lo que tiene para decir, lo fuerte que es, el rock que hace. La verdad que compartir con ella es algo muy emocionante. ¿En qué puntos crees que vos, con tu banda, tienen algo o mucho en común con Tarja? Bueno, por esto mismo de ser mujeres al frente de un proyecto, eso seguro. Las cuestiones que tenemos para decir, que nuestra música es fuerte, si bien no es el mismo estilo, es fuerte, vas a escuchar una banda fuerte al frente, vas a llevarte un montón de sensaciones diferentes también, al estar en estos shows. Así que nada, imaginate lo que es compartir con ella, y poder crearle esas sensaciones a la gente, que es la finalidad de la música, sentir, ¿no? Nada, va a estar buenísimo. Hay una definición que dice que el arte transforma, el arte repara y el arte sana. La música de Mika Raciati, transforma, repara, sana, se compromete. Sí, la verdad es que el mensaje, o a lo mejor lo que queremos, cuando alguien nos escucha a nosotros, es que te den ganas de luchar por tus derechos. Hay canciones que a lo mejor uno las escucha para poder sanar, largarse a llorar y sentirse después de un rato mejor. Pero bueno, nuestras canciones, lo que nosotros queremos con eso es decir, bueno, me da la fuerza para ir a buscar lo que quiero, me da la fuerza para luchar por estos derechos que son míos, por visibilizarme, por lo que sea, pero que te den fuerzas, esa es la finalidad nuestra. Además de Lonear a Tarja, ¿qué otros proyectos hay para este 2022, Mika? Bueno, vamos a estar tocando también por los puntos neurálgicos del país, que es Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe también, Rosario obviamente porque es nuestro lugar, y también donde más se pueda, así que ojalá también podamos estar por allá. Y bueno, también vamos a estar presentando este disco, que eso va a ser después de mitad de año, así que con muchísima expectativa y mucho trabajo también. Así que nada, ya eso arranca desde ahora, después del recital con Tarja. Mika, que estos mil imperios que ustedes reflejan en este disco impacten en la sociedad y bueno, conlleven a encontrar, a ser mejores personas y a tener más conciencia de esas realidades. Ojalá que sí, que bueno, que podamos ser más empáticos entre nosotros, a comprender también un poco más la realidad del otro, o lo que está pasando, y porque no haya más grietas por todos lados. Te agradezco muchísimo tu tiempo, y verdaderamente una belleza poder conversar con vos. No, por favor, muchísimas gracias por el espacio, y esperamos pronto andar por allá. Un gran abrazo, Mika, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Hasta pronto.